Perdona Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamora Me enamora Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Como decirle que te amo Como decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Si tú quieres Más daño Ya no Yo le dije que no Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías Ya no seguías de mi enamorada Así fue Así fue No puedo quererte No puedo quererte Ya no te amo Me enamoré Me enamoré Me enamoré Soy honesto Soy honesto con ella y contigo 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 Conf�iendo, soy honesto con ella No me enamoré Me enamoré ¡Gracias por ver el video! 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 No te quiero ver 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 Porque ahora No te quiero ver 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 No te amo No te quiero ver 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 No te quiero ver